Venimos en el marco de la campaña, recorriendo toda la provincia. Hemos estado este fin de semana en Puerto Madryn, en Pirámides, y ayer en Trelew, hoy en Rawson, dialogando con los vecinos, con instituciones, tomando contacto con la prensa, obviamente, explicando nuestra propuesta y también recibiendo las inquietudes que van planteando los vecinos. Empieza a haber resultados, hay un compromiso muy fuerte en materia de obra pública, hay más de 4.000 obras en ejecución en todo el país, financiadas por el Gobierno Nacional. Se ha encarado muy fuertemente el tema de las energías renovables, de hecho, en nuestra provincia, gracias a la puesta en ejecución de esa ley que en su momento fue autor Marcelo Inle, pero que fue este Gobierno Nacional el que le empezó a dar cumplimiento, va a haber una inversión privada directa de más de 1.500 millones de dólares y un aporte de más de 800 megas al Sistema Energético Nacional. Se han retomado la ejecución de las obras de infraestructura que venían siendo postergadas o que estaban directamente paradas, como las autovías, la inversión portuaria, la inversión aeroportuaria, de manera tal que esto la gente lo percibe y sabe que más allá de las dificultades, que no las podemos negar, esto va a comenzar a dar sus resultados. Lo que nosotros hemos pensado es continuar tomando contacto directo con la gente, que nos parece lo más productivo y lo más genuino, exponerse, escuchar los reclamos, las quejas y poder también de ese modo directo transmitir y dar a conocer lo que pensamos, cómo vemos la realidad, qué propuestas vamos a llevar para el Congreso de la Nación y esto hacerlo mano a mano y a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial. Gracias. 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 Gracias.